Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte en su presencia entre nosotros. Más fuerte y más brillante que la luz del sol nos trae su mensaje de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que llena nuestros corazones de entusiasmo y de paz esté con todos ustedes. Un saludo muy cordial para ustedes, queridos hermanos y hermanas. Los acompañamos desde la celebración de la Eucaristía, llegando a sus hogares con la presencia del Señor resucitado, que en medio de nosotros nos regala una palabra de esperanza. Parte para nosotros el pan de la vida y nos alienta y conforta en estos momentos ciertamente difíciles. Qué bueno saber que somos una gran familia y que cada uno de ustedes, conectado a través de la tecnología y de las posibilidades de las redes, pueden hoy celebrar el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Los quiero invitar para que cada uno de ustedes, desde su corazón, le presente al Señor sus intenciones, las de su familia. Oramos por esta situación difícil del mundo, por las personas enfermas. Oramos por el personal médico y todos sus esfuerzos. Oramos por quienes hoy cumplen años, a ellos los ponemos en el corazón de Dios, deseándoles alegría y paz. Y para que celebremos dignamente la Eucaristía, los invito para que con humildad reconozcamos que somos pecadores y nos dejemos alcanzar por la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor de piedad Oremos Señor Dios nuestro que concedes a los justos El premio de sus méritos Y a los pecadores que hacen penitencia La posibilidad de superar sus pecados Ten piedad de nosotros Y danos por la humilde confesión de nuestras culpas Tu paz y tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Del profeta Isaías Así dice el Señor En el tiempo de gracia te he respondido En el día de la salvación te he auxiliado Te he defendido y construido alianza del pueblo Para restaurar el país Para repartir heredades desoladas Para decir a los cautivos Salid A los que están en las tinieblas Venid a la luz Aún por los caminos Pastarán Tendrán praderas en todas las dunas No pasarán hambre Ni sed No les hará daño el bochorno Ni el sol Porque los conduce El compasivo Y los guía manantiales de agua Convertiré mis montes en caminos Y mis senderos Se nivelarán Miradlos venir De lejos Miradlos del norte Y del poniente Y los otros Del país de sin Exulta cielo Alégrate tierra Romped a cantar montañas Porque el Señor Consuela a su pueblo Se compadece De los desamparados Sion decía Me ha abandonado el Señor Mi dueño Me ha olvidado Es que puede una madre Olvidarse De su criatura No conmoverse Por el hijo De sus entrañas Pues aunque ella Se olvide Yo no te olvidaré Palabra de Dios El Señor Es clemente Y misericordioso El Señor Es clemente Y misericordioso El Señor Es clemente Y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad El Señor Es bueno Con todos Es cariñoso Con todas Sus criaturas El Señor Es clemente Y misericordioso El Señor Es fiel a sus palabras Bondadoso En todas Sus acciones El Señor Sostiene Sostiene A los que van a caer Endereza A los que ya Se doblan El Señor Es clemente Y misericordioso El Señor El Señor Es justo En todos Sus caminos Es bondadoso En todas Sus acciones Cerca Está el Señor De los que lo invocan De los que lo invocan Sinceramente El Señor Es clemente Y misericordioso En Dios Pongo Mi esperanza Y confío En su palabra Yo soy la resurrección Y la vida Dice el Señor El que cree en mí No morirá Para siempre En Dios Pongo Mi esperanza Y confío En su palabra En su palabra Hermanos y hermanas El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo El Evangelio De Jesucristo Según San Juan Gloria a ti En aquel tiempo Dijo Jesús A los judíos Si yo doy Testimonio De mí mismo Mi testimonio No es válido Hay otro Que da testimonio De mí Y sé que es válido El testimonio Que da de mí Ustedes enviaron Mensajeros A Juan Y él ha dado Testimonio De la verdad No es que yo Dependa del testimonio De un hombre Si digo esto Es para que ustedes Se salven Juan era la lámpara Que ardía Y brillaba Y ustedes quisieron Gozar un instante De su luz Pero el testimonio Que yo tengo Es mayor Que el de Juan Las obras Que el Padre Me ha concedido Realizar Esas obras Que hago Dan testimonio De mí Él mismo Ha dado Testimonio De mí Nunca han Escuchado Su voz Ni visto Su semblante Y su palabra No habita En ustedes Porque al que Él envió No le creen Estudian Las escrituras Pensando Encontrar En ellas Vida eterna Pues ellas Están dando Testimonio De mí Y no quieren Venir a mí Para tener Vida No recibo Gloria De los hombres Además Los conozco Y sé que el amor De Dios No está en ustedes Yo he venido En nombre De mi Padre Y no me reciben Si otro viene En nombre propio A ese sí Lo reciben ¿Cómo pueden Creer ustedes Que aceptan Gloria Unos de otros Y no buscan La gloria Que viene Del único Dios No piensen Que yo los voy A acusar Ante el Padre Hay uno Que los acusa Moisés En quien Tienen su esperanza Si creyeran A Moisés Me creerían A mí Porque de mí Escribió Él Pero si no Dan fe A sus escritos ¿Cómo darán Fe A mis palabras Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Una de las cosas Más interesantes Que ha revelado La crisis Que estamos viviendo Y lo hablo A propósito De la fe Es la gran diferencia Que hay Entre Religión Y Evangelio Trato de explicarme La mayoría De ustedes Y yo Hemos nacido Y crecido En una tradición Religiosa Cristiano Católica Que hunde Sus raíces En nuestra Cultura Nosotros Hemos sido Evangelizados Por la iglesia Y desde El comienzo Mismo De nuestra Presencia Aquí En medio De esta tierra Nosotros Hemos llevado A la gente A vivir El evangelio Según la estructura De la iglesia Católica En el momento En que llegan Los conquistadores Y se realiza Todo el proceso De colonización Las personas Entraron En la dinámica De la fe Y todos Hemos vivido De acuerdo A la normatividad Católica Hemos vivido Una experiencia Religiosa Que se inspira En creencias En normas En ritos En cultos Pero la pregunta Sería Si todo lo que somos Y todo lo que hacemos Tiene vida Y vida en abundancia A veces nos hemos quedado Simplemente Con la religiosidad Nos hemos quedado Como en la epidermis En la superficie De una religión Que no tiene contenido Que no tiene el evangelio Como inspiración profunda Que no tiene a Jesús De Nazaret Como referente Por eso en estos tiempos En que no podemos Vivir la fe En las dinámicas habituales Muchos sienten nostalgia Porque no pueden ir Al templo Que está cerrado Porque no pueden celebrar En asambleas públicas La fe En términos De los sacramentos La eucaristía Y otros Porque tenemos que aprender A orar en familia Porque tenemos que volver A la palabra Que tal vez tendríamos Por allá empolvada Y descuidada Porque ahora El espíritu Nos empuja A vivir el evangelio Que no es una religión Sino un estilo de vida Que tiene a Jesús Como fundamento Y que busca Relacionarse con Dios A la manera de Jesús Esa es la denuncia Que le hace Jesús A los judíos De su tiempo Les dicen Miren ustedes Han estado aferrados A tradiciones Al templo A los sacerdotes A la ley de Moisés A los escribas A las autoridades Ustedes se han sentido Firmes Y creen conocer a Dios Porque son religiosos Porque son practicantes Porque cumplen Al pie de la letra La ley de Moisés Pero ustedes No tienen a Dios Ustedes no conocen a Dios A ustedes Les falta Una experiencia Verdadera de Dios Y es la denuncia Que puede hacer De ustedes y de mí Cuando vivimos Estos tiempos nuevos Porque ciertamente Es una dinámica distinta El Señor nos puede acusar Diciendo Ustedes eran muy religiosos Pero les faltaba evangelio Por eso cuando las personas Reclaman Que por qué no abrimos Los templos Es porque el evangelio Nos lleva al cuidado No podemos exponerlos O cuando la gente dice No habrá semana santa Claro Que habrá semana santa Porque la Pascua La celebraremos en familia Y miren un detalle Interesante La primera Pascua Fue celebrada En un ambiente de familia Puerta cerrada La segunda Y definitiva Pascua La de Jesús Fue celebrada En un piso alto En ambiente de familia Donde Jesús Se entrega por amor En el misterio De este cuerpo Y esta sangre Que salvan el mundo Porque vamos a sentir Que estamos mal Porque no podemos Ir al templo Realizar los ritos Tradicionales O las procesiones O las devociones Nos cambió el mundo Y nosotros tenemos Que cambiar y adaptarnos Pasar de la religión Al evangelio Pasar de la norma A la vida Aprender a descubrir A Dios No en la estructura ¿Dónde está la iglesia? Pues la iglesia Está ahí Donde haya un católico Ahí está la iglesia Donde haya un bautizado Viviendo su fe En medio de la dificultad Ahí hay una piedra viva Y el espíritu Va construyendo el edificio Agradable a Dios En las iniciativas De los médicos Que oran Y que entregan La vida sin descanso En tantos Que ofrecen En un balcón La ayuda A los ancianos A los venteros Ambulantes A las personas Que necesitan Un poco de comida Ayer nada más Leía En la invitación Del whatsapp De un sacerdote Amigo Algo tan lindo Como esto Si tienes algo De mercado Para compartir Llámame Si tienes hambre Llámame Algo hacemos Todas las parroquias Se están movilizando Todos los hombres Y mujeres De buena voluntad Están siendo solidarios Están siendo fraternos Sin culto En los templos Sin tradiciones Pero viviendo El evangelio Esta es la vida De Dios En nosotros Pasemos Cuanto antes De la fría religión A la experiencia vital Del encuentro Con el Señor Que nos saca De nosotros Y nos lleva A solidarizarnos Y acercarnos Sobre todo A los más necesitados Es en la vida Donde está Dios No siempre Y no solo En las estructuras Así sea Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Señor En tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manja Oren hermanos y hermanas para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer la Eucaristía agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la Bancín gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades Concédenos Dios misericordioso que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz Tú, Dios de bondad y misericordia Ofreces siempre tu perdón y nos invitas a recurrir confiadamente a tu clemencia Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza pero en vez de abandonarnos has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper y ahora mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación lo alientas en Cristo para que vuelva a ti obedeciendo plenamente al Espíritu Santo y entregándose al servicio de los hermanos por eso lleno de admiración y agradecimiento cantamos tu gloria diciendo Santo, Santo Santo es el Señor oh Dios que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo mira tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu para que estos dones se convertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo en quien también nosotros somos hijos tuyos porque cuando estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo cenando por última vez con sus discípulos tomó el pan te dio gracias lo partió y se los dio diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el caliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el caliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados accede esto en conmemoración mía con nosotros con nosotros está jesucristo él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues al hacer el memorial de jesucristo nuestra pascua y nuestra paz definitiva y al proclamar la muerte y resurrección de cristo en la esperanza del día feliz de su retorno te ofrecemos dios fiel y verdadero la ofrenda que devuelve tu gracia a los hombres mira con amor padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti y concédenos que por la participación del único sacrificio de cristo formemos por la fuerza del espíritu santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el papa francisco nuestro obispo ricardo ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con santa maría la virgen nuestra señora de la candelaria san jose con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracias de jesucristo quien vive eternamente por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén que podamos vivir una experiencia religiosa donde la presencia de dios llene el corazón donde podamos de verdad sentir su paternidad amorosa que nos infunde confianza y esperanza por eso decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que habitados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad señor ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad señor ten piedad de nosotros y danos la paz en medio de nosotros está jesucristo él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme los motivo para que vivamos este encuentro con el señor jesús que viene a nosotros en este misterio de su amor entregado que nos podamos unir a toda la iglesia que participa de la eucaristía misterio central de su fe que podamos sentirnos habitados por este amor que nos llena de alegría y de fortaleza y que nos saque de nosotros mismos como compromiso eucarístico para salir al encuentro de los demás en tu cuerpo encuentro mi paz señor en ti descansa mi alma y esta y esta mi ilusión amado mí que tiemblo por ti en tu cuerpo en tu cuerpo directo al corazón te refugias en mi y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo que tiemblo que tiemblo por ti estoy temblando de amor por ti señor temblando al sentirte en mi interior estoy temblando estoy temblando de amor el corazón se me derrite estoy temblando de amor por ti señor temblando al sentirte en mi interior estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti se me derrite por ti se me derrite por ti señor oremos te pedimos señor que la eucaristía que hemos celebrado y ofrecido en comunión nos permita unirnos más al misterio de cristo el que bebe y reina por los siglos de los siglos la iglesia está viva ustedes y yo somos la iglesia del señor presente en medio de esta crisis nosotros somos la memoria de un dios que sigue viviendo y que sigue luchando desde dentro para que todo esté bien es el momento de la experiencia de la vida la institución volverá pero por ahora nuestras casas son el lugar donde vivimos la fe más evangelio menos religión el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios misericordioso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del señor sea su fortaleza pueden permanecer en paz hacemos gracias a dios es maría la blanca paloma es maría la blanca paloma que ha venido a américa que ha venido a américa que ha venido a américa a traer la paz que ha venido a américa que ha venido a américa que ha venido a américa a traer la paz es por eso que los colombianos es por eso que los colombianos la llamamos madre la llamamos madre la llamamos madre madre de bondad la llamamos